El mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, los hábitos de las personas y la forma en que se compran cosas, en que se comercian cosas. Hay nuevos mercados completos que se están mudando a las plataformas digitales, los aplicativos están en boa y todos los smartphones, tablets, etc. Permiten adicionalmente la conectividad casi a 24 horas de todas las personas, lo cual abre una serie de oportunidades de negocio en el tema de las plataformas tecnológicas. Hemos invitado al señor Helmut Kácea, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, y vamos a hablar con él sobre este tema, justamente cómo toda esta revolución digital que se está viviendo ya hace varios años podría comenzar a impactar de una mejor manera dentro de los negocios para las pymes en el Perú. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué oportunidades hay ahora bajo este nuevo mundo digital en el que estamos viviendo? Bueno, como tú bien lo dices, es un mundo que ya es parte del presente. Hay muchas, yo creo que la percepción de la pyme tradicional es de que todavía hablan mucho de que es un tema futuro, cuando en realidad es un tren que ya está pasando. Porque de repente ya no se está hablando tanto de comercio electrónico, sino de mobile commerce, por ejemplo, que ya tiene que ver con todo ese uso de aplicativos para smartphones y móviles, que es una nueva forma como la pyme puede comunicarse con los clientes. Es decir, ¿todavía existe una brecha digital en el país? No, existe una brecha gigantesca. Y lo puedes ver por la parte de cómo las pymes llegan hacia el cliente, al consumidor final. Estamos hablando de un altísimo grado de empresas que fracasan año tras año. ¿Cuál es el porcentaje? Entiendo que justamente nos traías un cuadro. Sí, que me gustaría graficar. Por favor, si podemos poner este primer cuadro. Aquí está. Bueno, no se ven los porcentajes naturalmente, pero ¿cuál es la cantidad de pymes que están fuera del mundo digital? Lo que pasa en el tema, el tema pasa porque tradicionalmente en nuestro país es un promedio de 80% de empresas que quiebran en general. Generalmente es por la parte de la MIPE, que entra con instrumentos un poco desfasados. Lo que pasa es que el 97% de los consumidores buscan qué consumir en el mundo digital. Cada vez que una persona entra a internet, entra con una intención de compra. Entonces es interesante porque las empresas quiebran, ¿por qué? Básicamente porque no consiguen clientes. Y no consiguen clientes porque no son sabidos promocionar de manera adecuada. El falta de presupuesto, es lo que la MIPE generalmente adolece. Y bueno, pasa por ahí el tema. Un 80% de empresas que quiebran en este país, lo interesante es que el 64% de esas pymes que quebraron no lo vuelven a intentar. Tenemos un 97% de consumidores que buscan online qué comprar. Y el 63% de las pymes en este país no tienen ni siquiera página web. Entonces ahí tenemos la brecha digital marcada totalmente y es donde de alguna manera tenemos que iniciar acciones. Ahora, digamos, para dar algunos mercados en donde existe ya demanda por personas que están conectadas a internet y están haciendo compras, están consumiendo cierto tipo de productos. Vayamos por favor al cuadro número 3. Hay una serie de rubros interesantes que me gustaría que nos menciones en donde existe negocio hoy en internet. Bueno, básicamente entre los rubros más comprados por internet generalmente pues están los tangibles tradicionales como libros, películas, DVDs, que no necesita mayor explicación. Es complicado, por ejemplo, vender ropa porque la persona necesita tocar, ver cómo queda, aunque ya hay aplicaciones que también pueden simular la experiencia que uno tiene en la tienda. Aquí estamos combinando comercio electrónico con realidad aumentada, con Kinet y redes sociales. Todo se combina, ¿no? Estamos en un mundo en el que todo confluye. Pero si ponemos en orden de repente, algo que sí me gustaría comentar es que el segundo rubro más vendido en internet es turismo y viajes. ¿Turismo y viajes? Definitivamente. De hecho, de los 54 mil millones que se han vendido el año pasado a nivel Latinoamérica, a nivel región, Perú es una potencia en turismo. Tengo que explicarte lo que es Perú a nivel turismo, a nivel gastronomía. ¿Y cuánto hemos vendido? 1.4% de toda esa torta. A ver, o sea, Perú con toda la potencia turística que tiene, que bueno, que tampoco no lo estamos explotando tanto fuera del online, o sea, en la vida real todavía necesitamos generar más turismo, que venga más turistas. Tenemos solamente 1.5% de la torta. Sí, es 1.4%. Es bajísimo, ¿no? Lo que pasa es que vender, yo creo que los peruanos no nos estamos dando cuenta del enorme potencial que tiene nuestro país, ¿no? Yo creo que parte del emprendimiento es darte cuenta qué es lo que tienes como país para ofertar al mercado. Y no solamente al mercado local, sino al internacional. Y Internet es una ventana hacia el mundo. Es una ventana no económica, porque yo creo que acá pasa por el tema de que la MIPE piensa como MIPE, ¿no? Yo lo veo muchas veces cuando vienen clientes y nos dicen, queremos entrar en este mundo digital, pero quiero invertir cierta parte. Si nos va bien, pues le metemos más dinero. Y está mal, porque la MIPE debería darse cuenta de que Internet es una oportunidad gigante para competir en igual de condiciones con las grandes, ¿no? Una persona que ve una pantalla no se da cuenta que es una grande o una pequeña empresa. Lo único que ve es una página bien... y si está bien armada y si genera confianza, pues esa transacción se da, ¿no? Claro. Bueno, y inviertan un poquito más en diseño, probablemente, ¿no? No, básicamente. Lo que tienen que entender es que en Internet el concepto MIPE no existe. O sea, todos compiten por igual de condiciones, ¿no? Así es. Entonces, este... Es una gran oportunidad, obviamente, para los chiquitos. Por supuesto, por supuesto. Y aparte, tenemos un país potente, como te digo, pero la gente no se da cuenta que vender un Machu Picchu de repente es igual que vender un Egipto. O sea, somos una de las siete maravillas del mundo. Y sin embargo, como buenos peruanos, siempre nos vendemos bueno, bonito y barato. Helmut, pero esto nos abre, digamos, una posibilidad bastante grande para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, en provincias, de que puedan armar paquetes, digamos, con locaciones, ambientes dentro del país que podrían ser geniales y que puedan ser explotados en Internet al 100%, ¿no? Sí, pero ahí también pasa otro tema, ¿no? Los destinos tradicionales, ¿qué son? Arequipa, Playa del Norte, Cusco, Cajamarca, etc. Yo te digo, por experiencia propia, desarrollar un destino turístico no tradicional es sumamente complicado, ¿no? Ahí, en realidad, los que tienen que poner la mano y el hombro, pues, es el gobierno, las universidades. Las universidades es un tema básico. Si tú te pones a revisar un poco las currículas de las facultades de turismo a nivel nacional, nadie mete el tema de, y si lo meten, lo meten como un curso lectivo, la parte digital, la parte de comercio online, la parte de publicidad digital. Cuando el turista online, el turista extranjero, busca en Internet dónde comprar, ¿no? Pero, sin embargo, las agencias salen al mercado a competir con herramientas tradicionales, cuando el mundo se mueve a nivel 2.0. ¿Qué otros productos son importantes, digamos, que marcan parte de la torta? Bueno, luego de eso está la parte de electrodomésticos, la parte, pues, del retail es súper importante, ¿no? Cada vez hay más ventas de, digamos, de artefactos, de retail, de cosas que se compran, digamos, en un lado. Es que no tienes que pensar, el consumidor no tiene que pensar mucho a la hora de elegir una caja de rosas o, pues, no lo sé, ¿no? El efecto de cuponeras también yo creo que ha sido muy importante en nuestro país, la entrada de Groupon y los que le siguieron, porque al peruano le gusta mucho el tema de descuentos, ¿no? Y el consumidor, a pesar de la desconfianza que ofrece el canal online, por ganarse la oportunidad de tener un producto barato, pues, ni modo, pues, se anima, ¿no? Lo único acá que falta, yo acotaría, es tener más apoyo por parte de la banca, porque no puedes hacer e-commerce si no tengo dónde cobrar o dónde pagar, ¿no? Este, y la parte de la logística, ¿no? Ok, ya me compraron, ya me pagaron y ahora cómo lo envío, ¿no? Yo creo que solucionando esos dos temas podemos también ayudar a impulsar el desarrollo del e-commerce en el país. Ahora, has tenido un cuadro que es interesante con respecto al tema de en qué momento la gente está más conectada buscando cosas, ¿no? Vamos, por favor, a este cuadro que tenemos en pantalla. Cuéntanos qué has encontrado en el estudio acá. Sí, en este caso es un poco la tecnología móvil, ¿no? Algo que no se está moviendo mucho y en el interior peor, porque si la gente dice, pues, que el Perú no es Lima, pero en realidad sí lo es. El 80% del desarrollo, el consumo de smartphones aproximado, pues, es en Lima, ¿no? En provincia tenemos un tema muy complicado con el tema de infraestructura, ¿no? La velocidad de internet, pues, es bajísima. Los profesores, los alumnos, de repente, ni se animan por ese tema y optan por canales tradicionales, porque obviamente no hay infraestructura por donde desarrollar el tema. Entonces, lo que tenemos que entender es que en el mundo, lamentablemente, esto no ocurre para nada, ¿no? La gente usa móviles, la gente consume por móviles. Y lo que refleja el cuadro un poco es que cuando uno entra al trabajo, generalmente prendes tus máquinas de escritorio, tus PCs, ¿no? Porque te pones a trabajar. O sea, ahí no estás entrando a redes sociales, a menos que seas una empresa digital nativa, ¿no? Pero generalmente estás trabajando. Cuando sales del trabajo, te das cuenta, llega a las 6 de la tarde, apagas tus PCs y te conectas a tu mundo, ¿no? Te conectas realmente a tu vida. Te conectas a móviles y te conectas a tablets, ¿no? Entonces, las empresas que quieren entrar a competir en el mundo digital deben tener muy en cuenta esto. En primer lugar, que sus páginas web también se puedan ver en dispositivos móviles, que sean compatibles con smartphones, no usar flash ni este tipo de tecnologías que no son amigables con el tema móvil. Y sobre todo, saber que también hay posibilidad a través de...